Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, seguimos como siempre con las entrevistas o más que una entrevista es una actualización. Estoy muy contento de tener otra vez aquí a un capo, a una persona que respeto mucho al economista y candidato para el Partido Libertario, José Luis Esperto. José Luis, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo estás tú? Bien, estoy contento de tenerte aquí. Antes me decías antes de la cámara que la vida del político es muy estresante y bueno, si quieres hablaremos un poco sobre eso. Me vi recientemente tu entrevista que te hicieron en Novaresio, si no estoy equivocado, me gustó mucho y volví a pensar, venga, pues tengo que hablar un rato con José Luis. Así que, bueno, la primera pregunta de rigor, si quieres, es esta. ¿Cómo estás llevando toda esta andadura a nivel personal? Bueno, muy bien. Yo siempre fui una persona que me esforcé mucho en todo lo que he hecho, en mi estudio, en mi trabajo, así que para mí no es ajeno esta vida ajetreada, loca, de viajes y en ese sentido no ha significado un cambio sustantivo respecto de lo que yo venía viviendo, el esfuerzo. El esfuerzo no es diferente a lo que yo venía haciendo la verdad. Perdón. Sí te diría que como es un poco, a menos ahora en campaña, es una vida donde hay más viajes, estoy un poquito más lejos de mi familia de lo que estaba habitualmente, pero no te diría que en ese sentido es un cambio sustantivo. En el plano en el que sí es un cambio sustantivo es en la cantidad de gente que conoces y el tipo de vida que llevas ahí. No en el esfuerzo. El esfuerzo no es un cambio para mí, sí en lo que es lo que te rodea, eso sí. ¿En qué momento de la campaña dirías que os encontráis ahora mismo dentro de tu plan mental cuando empezaste con todo esto? ¿Estáis yendo por el camino que querríais? ¿Cuáles son las sorpresas positivas y negativas que os vais encontrando? Bueno, la verdad es que todo me sorprende. Yo soy una persona que nunca se deja de sorprender por las cosas que pasan en la vida. Yo no puedo creer lo que estamos viviendo en el grupo que yo lidero que se llama el Frente Despertar. Nosotros vamos a competir políticamente este año por el Frente Despertar y lo que estoy viviendo, lo que estamos viviendo, todo lo que conformamos este espacio, la verdad que no podemos creer lo que estamos viviendo porque la primera medición que hicimos cuando yo dije que quería ser presidente de Argentina fue en diciembre del año pasado, ahí medíamos 1.8 de intención de voto. Hoy estamos yendo a 8 puntos de intención de voto, o sea que en 5 meses hemos cuadruplicado esta intención de voto. Ya estamos cuartos luego de Cristina, Macri y un tercero que a veces es masa, a veces es la baña, pero muy cerquita, 1 o 2 puntos. O sea que si seguimos trabajando fuerte, tal vez tengamos chance de en breve estar en un tercer lugar para a partir de ahí aspirar a entrar en un malotaje. Así que todo lo que está pasando me sorprende gratamente. Lo tomo con mucha moderación, con mucha frialdad, con mucha serenidad, porque como todo está basado en un esfuerzo grupal y físico enorme, eso es lo que más me sorprende de esto. Lo positivo es la última encuesta que salió de parte de un comentólogo argentino Federico González, donde en la franja entre 16 años y 30 años, o sea los chicos que votan por primera vez en su vida, hasta gente ya algo madura, como 30 años o adultos, somos la primera fuerza en Argentina en intención de voto para presidente. O sea que si hiciéramos una elección solo en esa franja de votantes entre los jóvenes, el Frente Despertar que yo lideré ganaría las elecciones. Así que que la juventud esté tan enganchada con las ideas de la libertad, la verdad, me llena de alegría y me da esperanza de que Argentina pueda aportar con su decadencia en el momento. Hablando de este éxito, que me alegro mucho, te voy a hacer una pregunta quizás un poco más personal, que es ¿cómo te definirías a ti mismo? Y te digo esto porque, por ejemplo, veo muchos comentarios que gente dejan en la entrevista que te hice y demás y dicen, Spert no parece un político, habla claro, lleva tantos años de coherencia y de pulcritud intelectual. Un poco no sé, ¿cómo valoras esta imagen de que tiene la gente o tus posibles votantes? ¿Es algo buscado o que ha salido así sin más? No, no, mira, todo esto de la política en mi vida ha salido de manera muy natural y como consecuencia, no diría inevitable, porque todo es evitable, o casi todo es evitable, salvo la muerte y los impuestos. Yo diría que es consecuencia de haber dicho durante 25 años lo mismo, lo mismo, lo mismo, y además la decisión mía, la decisión mía de haber dicho, ok, bueno, es el momento de hacer política, y además las personas que se acercaron a mí hace aproximadamente un año para empezar a atentarme para hacer política. Yo diría, es más, yo no es que tenga una vocación de ser político en sí mismo, yo lo que sí tengo vocación es de terminar con esta decadencia argentina, terminar con este modelo que destruye a la gente de trabajo, a la gente de mérito, a la gente que se esfuerza, a la gente que estudia el sistema de hoy, el que te proponen Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Massa, Lavagna, el que te plantea la vieja política, es un sistema solo para seguir destruyendo, destruyendo, destruyendo con devaluaciones, impuestazos, tarifazos, a la gente de trabajo, a la gente que quiere abrir su comercio, hacer su empresa, estudiar. Yo estoy lanzando esta candidatura, o el Frente de Prestar está absolutamente comprometido de cambiar, de terminar con este modelo que destruye a la gente, sobre bases capitalistas, por supuesto, porque nosotros somos fervientes crecientes de la libertad, de la competencia, de la formación, etc. A pesar de que te escucho y me resulta muy coherente tu mensaje, también he oído que se te lanzan algunos ataques foribundos, como que dicen que votar a Esper sería regalarle el voto a Cristina. ¿Cuál es la respuesta que tienes ante esta acusación? Bueno, dos. Una es una respuesta elemental, la reflexión esa es una reflexión absolutamente fascista. En democracia, todo ciudadano tiene derecho a presentarse a una elección, en la medida en que cumpla con los requisitos legales que impone la justicia electoral, que tenga el financiamiento para poder viajar, que tenga el equipo para poder trabajar. Así que descalificar a un candidato solo porque perjudica a otro, eso es inevitable en la competencia, ¿no? Así que esa reflexión es fascista. La segunda reflexión es que, además de ser fascista, es una niñería estúpida los que dicen eso, porque como si Macri no hubiera gobernado casi cuatro años, ¿no? O sea, los que están enojados conmigo, que se enojen con Macri, que le pongan la bronca a quien tienen que ponerlo. En psicología eso se conoce como el típico fenómeno de proyección. Proyectan en mí la bronca que le da Macri por haberlo defraudado. Si Macri lo defraudó tanto, que voten otra cosa en lugar de enojarse con esa otra cosa. Hablando de reflexiones, también vi en la entrevista esta que mencionaba antes, que dijiste una frase corta pero lapidaria, como sueles hacer, decías Macri es uno de ellos. Me dejó un poco sorprendido. ¿A qué te refieres con eso? Macri es parte del problema de la decadencia argentina, es causal de la decadencia argentina, no hay ningún corte con la decadencia argentina, si no hubiéramos terminado su primer mandato de otra manera. Hemos terminado no solo en crisis, en crisis económica, en crisis cambiaria, con una feroz recesión, con el sector privado el año pasado destruyendo 280.000 puestos de trabajo. Hemos terminado con más inflación, menos actividad económica y más pobreza que con Cristina. Hemos terminado con un montón de medidas típicamente kirchneristas, como retenciones a las exportaciones, como impuestazos, como precios cuidados, como ahora 12. Ahora, hoy me... Ayer salió la noticia que le van a volver a construir un nuevo estuato a Perón, gigantesca, de cuatro pisos. O sea, basta. Terminemos de hablar a un tipo que apareció hace más de 70 años y que murió hace 40 casi. Basta, basta. O sea, ya está... Ya está cortemos con eso, cortemos con el pasado jueves. Yo digo, Macri es uno de ellos. Más allá de la política, que al final también aburre un poco, te he oído hablar muchas veces de que en realidad lo que necesita Argentina es como un cambio cultural. Hablabas de que había como unos estudios que se encontró como droga en los recién nacidos o algo así, corrígeme si me equivoco. ¿Qué es lo que necesita cambiar fundamentalmente la sociedad para que luego también se vea reflejado en la política y demás? Mirá, sí, bueno, a ver, en Argentina en los últimos 20 años ha habido una proliferación extraordinaria de villas miserias. Alrededor de todas las grandes ciudades de Argentina han explotado la villa miseria. Esto es un fenómeno que nunca había ocurrido antes, jamás. Y por si fuera poco, según últimos estudios en la villa miserias, ya han encontrado a chicos que nacen en la villa miseria, que nacen con droga en sangre. O sea, son hijos de madres drogadictas, probablemente de un padre drogadicto también, donde ya tienen droga en sangre. Por eso yo digo, Argentina ya ha llegado a un nivel de deterioro que está pariendo zombies, ¿no? Porque qué futuro le espera a esos chiquitos que nacen con droga en sangre. Por eso digo, la respuesta a eso no es una respuesta de dar más planes sociales, más ayuda social, sino es crecimiento sostenido y a tasa alta de toda la economía, para lo cual hace falta un cambio copernicano en materia económica. Pues mira, me da muy bien que digas eso. Vamos ya terminando, que sé que tienes una agenda muy ocupada. Hablemos de la propuesta. Me gusta terminar un poco las entrevistas en un punto positivo. Y hablas mucho de abrirse al comercio. Entonces la pregunta es, para esa persona que vive en esa vía que hablabas antes, o para ciudadano, medio, para el empresario, el trabajador, ¿por qué crees que es beneficioso abrirse al comercio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a entender a estos perfiles que te estaba hablando? Lo que la gente tiene que entender en Argentina es que la única manera de progresar, la única manera de prosperar, la única manera de generar para un país crecimiento sostenido, es ampliar el mercado que uno tiene en su país y que el mercado sea el mundo. O sea, los países tienen que exportar, y más cuando son países chicos. La única manera de exportar en el largo plazo y que las exportaciones crezcan a tasa sostenida es que uno como país importe mucho. Alguien se preguntará, pero ¿cuál es la relación entre la necesidad de exportar y que para exportar uno tenga que importar mucho? No es la respuesta a lo mejor natural que saldría es y si vos no le compras al otro, el otro no te va a comprar a vos. No es una cuestión de la represalia económica, no, no es ese el argumento. Ese puede ser un argumento, pero es un argumento absolutamente secundario. El motivo fundamental por el cual para exportar hay que importar es que si uno, lo voy a explicar por la negativa, si uno, en lugar de tener una economía muy abierta al mundo, tiene una economía muy cerrada al mundo, o sea que protege mucho a sectores que compiten con importaciones, el dinero de la inversión, la plata del empresario, va a ir a invertirse, va a ir a hundirse en sectores que producen bienes que compiten con importaciones. La plata no va a ir a los sectores que producen para exportar. Entonces es simplemente la señal de la inversión a donde debe estar. Para que la señal de inversión esté en los sectores que producen para exportar, usted no tiene que dar la señal de inversión en los sectores que producen para competir con importaciones. Y esto no significa arrasar, terminar, aniquilar a la industria que compite con importaciones, nada que ver, sino simplemente es que la señal de inversión esté más en el sector que produce bienes para exportar que en el sector que produce bienes que compiten con importaciones. A ver, las experiencias de países pequeños como el nuestro en América del Sur, como por ejemplo en América Latina, como Chile, Paraguay, Colombia, en menor medida Uruguay, muestran que si usted, uno abre la economía del comercio de manera significativa, y la hace bien, bajando costos laborales, bajando impuestos, uno puede tener una industria que compita con importaciones, pero también una industria muy fuerte para exportar. Bueno, la última ya, José Luis, y ya te dejo en paz que sé que tienes muchas cosas que hacer. Ya te hice esta pregunta, pero creo que está bien repetir, así también pongo un poco mi granito de arena en todo esto, que es que, ¿qué mensaje le darías al votante indeciso? Esa persona que se sintió defraudada con Cristina, también ahora con Macri, que ve que estáis en la cuarta posición, a ver si llegáis ahí al pódium, ¿qué mensaje rápido le podríamos dar para que lo pueda entender y confiar en vosotros? Bueno, si me permites, a lo mejor me extiendo un poquitito, pero, a ver, yo creo que la verdadera grieta en Argentina hoy en materia política no es la grieta entre Macri y Cristina, la grieta entre ellos dos es una grieta falsa, ficcionada, actuada, para competir por el votante, Macri y Cristina son más de lo mismo, son muy similares a diferencia de lo que mucha gente cree. La verdadera grieta está entre la vieja política, estos políticos que hace 30 años están haciendo política en Argentina, como Cristina, Macri, Lavagna, Massa, Urtubey, y nosotros, los trabajadores, lo que hemos dedicado toda la vida al sector privado, lo que nos hemos esforzado por estudiar, por armar nuestra empresa, que pagamos impuestos como en ningún lugar del mundo, que pagamos costos laborales como en ningún lugar del mundo, la verdadera grieta es esa, esa es la real grieta, entre los trabajadores a los cuales yo represento, porque yo hasta hace tres meses, cinco meses, era un economista del sector privado más, y la vieja política. No hay que votar a la vieja política porque la vieja política siempre nos va a llevar al mismo lugar, al mismo lugar de alguna crisis como el año pasado Macri, como Cristina nos llevó a un ajuste cambiario a fin de 2015, como Menem nos llevó en el 2001-2002 junto con De La Rúa, como el peronismo tradicional nos llevó a la crisis del año 75, como los militares nos llevaron a la crisis del 81. La vieja política hay que dejarla atrás, por eso es vieja política. Nosotros somos lo nuevo simplemente porque todos somos gente que venimos del sector privado y de sufrir el desempleo, el paro, las devaluaciones, los impuestazos. Nosotros sí sabemos realmente lo que hay que hacer para cambiar a la Argentina. Esa es la primera reflexión que le haría. La segunda reflexión que le haría a la gente, particularmente que el votante de Macri está desencantado con Macri pero que le tiene mucho miedo a la vuelta de Cristina, que no hace falta votar a Macri tres veces este año en las primarias, en primera vuelta y la en segunda vuelta para dejar la atrás a Cristina. Con votar contra Cristina en la segunda vuelta es suficiente. Y que por otro lado no espere que Macri en un segundo mandato donde no tiene nueva elección va a ser los cambios estructurales que hay que hacer. Acá se requiere gente nueva comprometida con lo que realmente le pasa a la gente de trabajo, a la gente de mérito y a la gente que se esfuerza y eso es el frente de despertar que yo le dé. Bueno, José Luis, yo no sé si vais a ganar o no porque ya solo la influencia que estáis dando en la política y en el debate público esto estoy seguro que dará muchos resultados. Pues ha sido un placer tenerte un rato, escucharte como siempre. Hemos estado poco rato pero creo que ha sido muy fructífero y no sé, antes de que cierre no sé si quieres añadir algo. Lo que quisiera añadir es que me encanta que me llames para hacer entrevistas, me pareces un tipo brillante, sumamente agradable a tus entrevistas, agradecerte tu generosidad, tu paciencia y que me perdones que no tengo tanto tiempo como me gustaría tener para conversar contigo. Realmente es un placer. No pasa nada, aprecio tus palabras y como dicen, lo bueno, si es breve, dos veces bueno que el refranero hay mucha sabiduría ahí. Pues José Luis Esper, pues muchas gracias por tu tiempo, te seguiremos la pista, desde fuera de Argentina no te podemos votar pero como mínimo si difundo un poco pues tu mensaje yo creo que ya estamos. Un placer, está muy pronto. Saludo.